amigos bienvenidos vamos a la gasolina puerto san carlos vamos a ir a sacar unos pescados vamos a ir de pesca todo el día vamos a ir el que saque el pescado más grande va a ser que lo va a cocinar entonces vamos a ir a la gasolina primero vámonos les voy a mostrar el puerto el puente todo lo bonito que tenemos para que vean las bellezas que tenemos aquí en puerto san carlos miren amigos aquí viene siendo la mantequilla esta es la playa la mantequilla y este es nuestro puente para entrar a puerto san carlos por otro lado no se entra más que por aquí como ven este puente maravilloso que nos une al puerto muy bonito no 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 San Carlos es un islote el puerto de San Carlos es un islote no es una isla es un islote porque no tiene ni el nivel está el nivel del agua esto si sube el agua si no le echan el bordo alrededor del puerto sube el agua y se llena el pueblo de que eran ciertas zonas nada más las zonas altas lo que es los cerritos pero como se ha ido metiendo la gente han emparejado y se ha bajado el nivel entonces si entra agua por el ahorita les voy a dar un recorrido por donde está el bordo para que vean el bordo que protege el puerto pues mira aquí para empezar aquí está un bordo este es un bordo que protege el puerto aquí como pueden ver hasta ahí está la manglera ahí está la manglera y ese es el bordo que protege el puerto sin ese bordo se mete la marea al pueblo estamos al nivel del mar no voy a ir a echar gasolina primero antes de que gasifique y pues esto es el boulevard de puerto San Carlos muy bonito el puerto limpiecito este es el bordo que les digo miren amigos este es el bordo que protege el puerto de San Carlos para que vean sin este bordo se metería el agua pero como lo tienen aquí vamos a entrar aquí este es un un baradero de magdalena y ahí está el el muelle de altura que tenemos es un barco petrolero aquí está nuestro armada de México esta es muy bonita esa barda mira que bonita ellos mismos la hicieron mira amor si muy bonita mira que barba ellos si limpian aquí mira tienen limpiecitos si cada gente limpiara su tramo de tierra que bonito muy bonito pues así está el puerto este es nuestro puerto de San Carlos ahora vámonos porque nos vamos a ir a pescar bueno pues ya vamos de regreso amigos a nuestro campamento a nuestra casita su casa ya vamos de regreso ya surtimos la gasolina nos vamos a ver si nos preparamos un cevichito en la panga con lo que saquemos a ver que que vamos a ver que hay pues aquí venimos en carretera de nuestro puerto esa es la termoeléctrica la termoeléctrica esa genera corriente hasta el norte para allá para allá para el norte entonces y ahí pues tenemos nuestro pantioncito ahí chiquito está chiquita esta termoeléctrica esta termoeléctrica ya tiene bastantes años ahí bueno amigos pues ya estamos en casa vámonos a pescar vámonos vamos a para enseñarles lo que tengo que caminar de mi casa a mi varadero que está cerquita aquí aquí tengo mi panguita vamos a ya voy lista con mi tabla mi verdura para el ceviche que vamos a sacar vámonos vamos a comer ahí en la panga vámonos este es mi varadero eso es lo que tengo que caminar para poder llegar aquí no me asolí está cerquita bueno pues vamos por la panga chiquito el agua bueno pues ya tenemos aquí ahora nos llovió aquí en estos días ayer nos cayó un aguacerón ahorita le vamos a sacar el agua a la panga porque se nos llenó de agua y vamos a echarle el agua al mar para que se reproduzca más el camarón es agua dulce la que tiene la panga les voy a mostrar hasta donde me llegó el nivel del agua ahora con el huracán que es lo que pasó nada más no nos llegó gracias a Dios solo nos pasó y les voy a enseñar el nivel que tuvimos a las 11 de la noche así anda mi esposo con su tarraia del pescado hasta aquí nos llegó el agua aquí están mis pinitos este es un pinito hasta aquí nos llegó el agua esta marea la tenemos cada 10 años pero ahora por ser el huracán nos llegó antes todo el agua nos subió hasta allá son de la fuerza que traía el agua el huracán bueno pues vámonos a pescar vámonos vámonos para matar a lo lejos que me queda mi casita el ponchito quiere bañarse este ponchito este ponchito si era humano yo creo que era buzo ponchito vámonos a la pesca vámonos a trabajar vamos a ver si nos podemos comer un cevichito fresco y el que saque el pescado más grande de mi esposo mi hijo y yo él lo va a preparar así que vámonos a tirar piola un día maravilloso después de un tiempo huracanado tuvo feo el huracán mira amor ahí va la carnada a ver si nos sacamos unos cosquitos es sardina grande es esa amigos encontramos una manchita de sardina vamos a agarrarla para la carnada aquí está mira es el hervidero que se ve de agua es sardina que fresquecita la vamos a agarrar para la pesca de carnada como todo el tiempo lo ha dicho entonces es bien fregón para todo una excelencia de marido ay no son agujones si también ahí van ahí van no hay más ficiar agarras poquito de marido ay te agarraste amor no está en el regalo trae algo mira pegado o que aquí se pegó si traes amor ahí tira así como está dale reverso para acá para acá dale para acá para acá mira con eso no vamos a sacar para la pura comida si no sacamos nada no las comemos si no sacamos cochitas no las comemos estamos también ricas ya vieron así déjala amor ahorita ya nos las para que no se nos haga más tarde que se le damos vámonos a tirar las piolas ya llevamos la carnada lo más importante y toda la actitud vámonos listo amigos pues ya sacamos sacamos digo porque somos un equipo pero mi esposa lo sacó pues mi tira nomás vamos con el plomo chico un pequeño cochito ya sacó voy a preparar un ceviche amor en la panga vamos a ya sacó el ceviche ahí vamos a ahorita lo voy a preparar yo cuando así no el ceviche aquí lo voy a preparar tú me lo fileteas y yo lo voy a preparar para comérnoslo ahorita porque para agarrar ánimos para seguir trabajando amor déjame lo pruebo porque a lo mejor a ustedes no les gusta necesito probarlo para ver para ver lo que voy a ofrecerle a mi gente verdad no es que voy a comer sola voy a probar a ver qué tan bueno me quedó para que mi gente lo pueda comer